El Evangelio para el 8 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 8 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 Un ángel del Señor se le apareció en un sueño diciéndole José hijo de David El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 Este día, por la tradición más antigua, celebramos el nacimiento de la Santísima Teotocos y siempre Virgen María Y he querido tomar las palabras de un padre apostólico El Evangelio para el 9 de septiembre de 2019 Por eso San Pablo habla de nuestro Señor Jesús diciendo en todo igual a nosotros Hay sin embargo Hay sin embargo una herejía terrible Que dice que la concepción de la Santísima Teotocos es inmaculada y la han querido hacer un dogma Si ella hubiera sido en esta idea de la Inmaculada Concepción Como muchos de los teólogos la presentan Por obra del Espíritu Santo Por obra de Dios directamente Y no a través de la unión de Joaquín y de Ana, sus padres Entonces ella ya no es una persona humana común Si ella ya no es una persona humana común Entonces su hijo tampoco es un hombre común Esa es una herejía contra el credo De una manera terrible Porque los padres niceno-constantinopolitanos Dijeron claramente Contra la herejía de Apolinar Verdadero hombre y verdadero Dios Cristo es verdadero hombre y verdadero Dios Y después dirán que tiene dos naturalezas Que tiene dos conciencias Conciencia humana y la conciencia divina Si decimos que la Virgen No se concibió de manera natural Entonces estamos atacando precisamente la humanidad del Señor Y no nos hagamos bolas Y vuelvo a decir lo que dijo el Santo Padre Apostólico San Irineo Lo que no es asumido no es radimido He ahí uno de los problemas gravísimos De comenzar a querer inventar Porque no se hace teología por la razón Con el pensamiento, por extrapolación Eso no es teología La teología recta Es precisamente el último momento Del proceso de divinización Aquello de lo que habla San Juan en su prólogo Cuando dice a los que lo aceptaron Es decir a los que aceptaron a Cristo Les dio poder para poder llegar a ser hijos de Dios Tampoco es cierto que por el puro bautismo Somos ya hechos hijos de Dios Tenemos ya todo lo que nos falta Falta que nosotros queramos ser hijos de Dios Para eso La semejanza Una es la imagen Otra la semejanza La semejanza es dinámica Se desarrolla Cuando primero nosotros Somos limpiados de toda Todos La contaminación La suciedad No quiere decir que vamos a quedar sin ningún pecado Sino que Somos limpiados Somos purificados Posteriormente Seremos iluminados Por la palabra Para comenzar a verla Posteriormente seremos deificados Como lo dice también San Atanasio La Virgen Santísima Es sobre todo El modelo más hermoso Al cual cualquiera de nosotros Debe Esperar llegar Y aunque San Pablo Nos dice que tenemos que crecer A la estatura de Cristo No podemos olvidarnos nunca Que Él es verdadero hombre Pero verdadero Dios En cambio la Virgen Santísima Permanece siendo Una mujer Llena del Espíritu Santo La toda santa Le decimos los ortodoxos No decimos que tenga mancha Toda santa Toda santa Pero ese haber hecho Haber hecho Sida Haber sido hecha Toda santa Es El efecto También De su propia voluntad Como humana De su respuesta En humildad En obediencia A la escucha De la palabra Es una forma Muy hermosa Les recomiendo Que escuchen El Evangelio También del día de hoy Pero el ortodoxo Ahí van a escuchar Como la Virgen Santísima Es la primera En escuchar En obedecer Humildemente Si pudiéramos pedir Tres virtudes Tres tesoros Esos serían Los más grandes La escucha La humildad Y la obediencia Que la Santísima Teotoco Se interceda Por cada uno De ustedes Queridos hermanos Y por mí también Y nos salve Bendito es nuestro Dios Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Amén